Si estás buscando un ejercicio que te ayude a mejorar la independencia de tus dedos en la guitarra, quédate. En este video te voy a enseñar uno de los mejores ejercicios para este objetivo que conozco. Para realizar este ejercicio vamos a usar nuestro dedo 1 en la segunda cuerda traste 1 y a continuación el dedo 4 en la primera cuerda traste 4. A continuación el dedo 2 tocará en la segunda cuerda traste 2 mientras el dedo 1 va a la primera cuerda traste 1. A continuación el dedo 3 en la segunda cuerda traste 3 y el dedo 2 en la primera cuerda traste 2 y finalmente el dedo 4 en la segunda cuerda traste 4 y el dedo 3 en la primera cuerda traste 3. A continuación el dedo 1 volverá a empezar este mismo patrón de movimiento sin embargo lo verdaderamente interesante de este ejercicio no es el patrón de movimiento sino que busquemos que haya una conducción, una continuidad de las notas que tocamos en cada cuerda es decir, vamos a tratar de que los sonidos que tocamos en la segunda cuerda tengan una continuidad entre sí como si fuera una sola línea y a su vez también escuchemos como una sola línea en la primera cuerda ahora te voy a invitar a que mientras lo realizo trates de ponerle atención a esa continuidad es un ejercicio que te va a retar físicamente y para poder realizarlo de una forma correcta es muy importante que ya sepas relajar tu mano si al intentarlo sientes que tu mano está muy rígida o sientes sobre todo que se cansa tu mano o que tienes dolores o que se aprieta tu mano en algún punto tu mano, tu brazo, tu hombro o tu cuello en algún punto significa que todavía no sabes relajar tu cuerpo para tocar la guitarra y entonces lo mejor que puedes hacer es buscar ejercicios más básicos si deseas algún ejercicio para trabajar la relajación de los dedos escríbeme en los comentarios y con todo gusto haré un video que te pueden ayudar a aprender a relajar los dedos